Pudimos escucharlo, lo vimos en la compu. ¿Y qué conclusión les queda? No, 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 no me terminó de gustar la selección. Pobre Messi juega solo, no me gusta, no tiene un socio. Di María medio pintado. Biglia no puede jugar más. Biglia no puede jugar más. Rojo no sé qué hace en la selección. Medio caliente, digamos. ¿Tendría que haber hecho los cambios antes? Sí, sí. Sí, yo hubiese hecho... Capaz que Higuaín no sé si lo hubiesen puesto en ese momento, por mesa. O sea, hubiese hecho otro cambio ahí, pero bueno. Qué sé yo, San Paolo y el técnico. Cuando un técnico designe un arquero, no lo va a cambiar en todo el mundial. Sea el arquero, el técnico de Argentina, de Italia, el de Alemania o el de Islandia. Caballero, ¿debería seguir atajando? No, no, Armani. Armani tiene que ser el titular. Soy hincha de boca, pero Armani es mejor, es mejor. El mejor arquero que tenemos hoy en día en el fútbol argentino y que me parece que el que mejor puede defender la selección es Armani. Se viene en dos partidos más. ¿Argentina podrá cambiar el esquema, los jugadores entrar más confiados? Ojalá. Ojalá haga algún cambio, algo que juegue distinto a la selección, porque así va a ser difícil. Islandia, el equipo que juega por primera vez en el mundial, estaban los 11 atrás de la pelota y no tuvimos idea para hacer un gol. No hacen un gol ahí, el rol de la defensa, el arquero, todo en conjunto. Es más, si se le daban dos o tres a Islandia, el resultado hubiera sido peor. Sí, 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 si le daban, claro, tuvieron un penal a favor que no le cobraron, después de nosotros tampoco el de Pabón, pero si le daban ese penal primero a ellos, el resultado iba a ser distinto.